Y así es, se lo quitó ese Camino de WrestleMania el nuevo día. Tal parece que a Mami le espera una larga noche. Yo terminé la carrera. Rhea va para WrestleMania. Una hora, un minuto, ocho segundos. Rhea Ripley establece el récord. Hace tres años, reté a Charlotte Flair y ella me puso en mi lugar. El flujo normal aquí en WWE es que Charlotte Flair esté en la cima. Pero yo soy la agitadora y no me gusta que se repitan demasiado las cosas. Así que Charlotte en WrestleMania, yo te voy a poner en tu lugar. No la puse en su lugar hace tres años. Yo le di una lección. Toma más de solo tres años el estar a mi nivel. La única lección aquí es que Rhea Ripley no comete el mismo error dos veces. Soy la mejor maldita mujer aquí en WWE. Rhea Ripley me escogió porque sabía que yo era la montaña que ella tenía que escalar. WrestleMania en el SoFi Stadium. Voy a poner a Rhea Ripley en su lugar de una vez y por todas. Yo saldé de WrestleMania como la nueva campeona de SmackDown. Bueno, Jerry, ¿qué te parece? ¿Qué haré entre estas dos mujeres? Esto fácilmente puede hacer explosión cuando se vea cara a cara Rhea Ripley, la campeona de SmackDown. Charlotte Flair, el estador número uno, campeona en SmackDown.